El hipopótamo pigmeo ¡Hola amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior y él es mi perro Hero. ¿Qué pasa Hero? ¿Tienes calor? Hmm, hoy hace mucho calor. ¿Por qué no te metes a nadar al estanque? Te sientes mucho mejor, ¿verdad Hero? Oigan, ¿es un hipopótamo? Pero creí que eran más grandes. Me pregunto cómo llegó aquí. ¿Saben qué haré? Le tomaré una foto y se la enviaré a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. No te muevas hipopótamo. Hola Katie, ¿encontraste algo? Justo a tiempo, Leo. La computadora busca información sobre el animal. Lo tengo. Es un hipopótamo pigmeo. ¿Hipopótamo pigmeo? Sí, es un hipopótamo pigmeo. Es el primo pequeño de los hipopótamos comunes. Ah, por eso no se veía tan grande. Correcto. El hipopótamo pigmeo es dos veces más pequeño que los comunes. Y el hipopótamo pigmeo que encontraste es una hembra joven y solo le falta crecer un poquito. ¿En dónde viven los hipopótamos pigmeos? Los hipopótamos pigmeos se encuentran en los bosques y pantanos del África Occidental. Como viste, les gusta pasar casi todo el tiempo en el agua donde se refrescan. Al salir del agua buscan comida. Los hipopótamos pigmeos son herbívoros, comen plantas y frutas. Creo que el estanque del jardín es muy pequeño para la hipopótamo pigmeo. Deberíamos regresarla a su casa. ¡Acompáñenos! ¡Qué gran idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Creo que nos estamos acercando al pantano. La tierra es muy lodosa. Caminemos despacio para no resbalarnos. ¿Qué pasa, Hero? No tenemos que caminar tan lento. Vamos, chicos, caminen. Leo, el hipopótamo pigmeo se está hundiendo. ¡Está sobre arenas movedizas! No te acerques mucho o también terminarás en las arenas movedizas. Cuando se está en arenas movedizas, lo mejor es guardar la calma y dejar de moverse. ¡Oh, no! ¡Calmarse! ¿Qué podemos hacer para calmarla? ¡Oh, no! ¡Buena idea, Hero! Tal vez un poco de comida la distraiga. ¡Mira, hipopótamo! ¡Hojas! Por favor, intenta calmarte. ¡No está funcionando! Hay que sacarla de ahí. ¿Pero cómo lo haremos? ¿Creen que podamos sacar a la hipopótamo pigmeo con el jeep? Sí, puede funcionar con el jeep. Y esta soga. Bien pensado, Leo. Llegó el jeep. Hipopótamo pigmeo, es muy importante que tomes fuerte esta soga. ¡Eso! Bien, hipopótamo. Ahora sujétate. Katie, creo que entiendo lo que intentamos hacer. Es tu turno. Ahora, muy despacio. ¡Funciona! ¡La hipopótamo pigmeo salió! ¡Sí! ¡Lo logramos! Encontramos el lugar ideal para el hipopótamo pigmeo. ¡Sí! Encontramos un hipopótamo pigmeo en el jardín. Y aprendimos que los hipopótamos pigmeos viven en la tierra y en el agua. Así que fuimos al bosque y buscamos un lugar solitario en el pantano. ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! Pangolín malayo. ¡Ahí ya! ¡Toma eso! ¡Y esto! ¡Ah! Hero, mi perro fiel, está aquí. ¡Oh! ¡Hola, amigos! Me llamo Leo. Y soy un explorador junior. Y hoy también soy caballero. Hero, necesito tu ayuda para acabar con el monstruo imaginario. ¡Ah! ¡Hia! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Oh! ¡Está escapando! ¡Síguelo! ¡Oh! ¡Cuidado, Hero! ¿Y eso? En guardia, Hero. Puede ser un dragón. ¿Saben qué debemos hacer? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡Ah! ¡Se convirtió en una bola! ¡Qué interesante! ¡Tomemos otra foto para enviársela a Katie! ¡Hola, Katie! ¡Hola, Katie! ¿Y fue un dragón lo que encontré? ¡Hola, Leo! ¡Ja, ja, ja! Pero sí parece un dragón. Hasta tiene una armadura, igual a la que tengo yo. Como tu armadura, las escamas del pangolín lo protegen del peligro. Los pangolines son criaturas tímidas. Y cuando tienen miedo, se hacen bolita y se esconden. Parece que lo asusté cuando le tomé las fotos. ¿Y en dónde viven los pangolines? Los pangolines viven en Asia y África. El que encontraste viene del sureste de Asia. Los pangolines adultos viven solos. Pero las madres pangolín se quedan con sus hijos hasta que aprenden a protegerse solos. El joven pangolín debe estar perdido. Tenemos que regresarlo con su madre. ¿Nos acompañan? ¡Qué buena idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora, este, divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora, este, divertirse y aprender. Uno, dos, hora, este, divertirse y aprender. Tranquilo, bebé pangolín. Te llevaremos a casa muy pronto. Además, tenemos a Hero para protegernos. ¿Qué fue eso? ¡Es el tigre! ¡Es el tigre! Mira, el pangolín se protegió solo, haciéndose bolita y rodando muy lejos. ¡Rápido! ¡Hay que seguirlo! ¡Oh, no! ¡Un tronco nos estorba! ¡No se mueve! ¡Explorador Rocky! ¡Vengan, exploradores! ¡Caminen! ¡Tú no, tigre! ¡Lo logramos! ¡El pangolín encontró a su mamá! ¡Sí! Hoy, encontramos a un pangolín malayo en el jardín. Y aprendimos que los pangolines viven bajo tierra y en los huecos de los árboles. Así que fuimos a la jungla y llevamos al joven pangolín de vuelta a casa. ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡El panda gigante! Hmm, un poco de verde por aquí y... ¡Oh, hola, amigos! ¡Me llamo Leo y soy un explorador junior! ¡Y él es mi perro Hero! ¡Esto, estoy pintando este jardín! ¡Pero creo que le falta algo! Hmm... ¡Ya sé! Hero, siéntate por allá para que también te pinte. ¡Gracias, Hero! ¡Perfecto! ¡Quedó un poco raro! Esperen... ¿Por qué quedó blanco y negro? ¿Y por qué se ve más redondo? ¡Oye, tú no eres Hero! ¿Eres un... oso? ¡Ahí estás, Hero! ¿A dónde fuiste? ¿Y tú quién eres? ¿Acaso estás perdido? Hmm... ¿De dónde habrá salido? ¿Saben qué debemos hacer? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡No te muevas, oso! Hola, Katie. ¿Pudiste encontrar algo? Hola, Leo. La computadora está buscando información sobre nuestro nuevo amigo. ¡Listo! ¡Un panda! También conocido como oso panda. O panda gigante. ¿Panda gigante? ¡Pero es pequeño! Es porque este panda es joven. Puede llegar a medir hasta 1.5 metros y pesar más que tú, yo y Hero juntos. ¿De dónde vienen los pandas gigantes? Los pandas gigantes vienen de la zona central de China. Allá, su dieta es casi exclusivamente de bambú. ¡Les encanta comer bambú! No tenemos bambú en el jardín. Hay que buscar un lugar donde sí haya bambú. ¡Acompáñenos! Esa es una gran idea, Leo. Te veo abajo. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. ¡Llegamos a la montaña! ¡Hace frío! Saquemos las bufandas y los guantes. Buena idea, Leo. ¿Lograste ver bambú? Ah, aún no, Katie. Caminemos para buscar el bosque de bambú. ¿Qué pasa, Hero? Oh, no, el pandita no está. ¿A dónde se fue? Debió alejarse mientras nos poníamos las bufandas y los guantes. Tenemos que encontrarlo. ¿Crees que puedas olfatearlo, Hero? Bien, te seguiremos. Oye, veo algo blanco y negro detrás de esa roca. ¡Ay, no! No es el pequeño panda. Es un mapache. Lo siento, mapache. ¿Puedes olfatear al panda, Hero? Mira, hay algo blanco y negro detrás de las plantas. ¡Oh, no! Es una cabra con sus crías. Está enojada. ¡Vámonos! Parece que Hero encontró algo. ¡Ahí estás! Te hemos estado buscando, pandita. ¡Oh! ¡Qué bueno que estás a salvo! ¡Lo logramos! Encontramos plantas de bambú. ¡Buen trabajo, amigos! ¡Sí! ¡Sí! Encontramos un panda gigante bebé en el jardín. Aprendimos que el panda gigante vive en bosques de bambú en las montañas. Así que le encontramos un bosque de bambú para que coma todo el día. ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡El murciélago del néctar! ¡Hola, amigos! ¡Me llamo Leo! ¡Y soy un explorador junior! ¡Y él es mi perro, Hero! ¡Llegas a tiempo, amigo! ¡Mira! ¡Está floreciendo! ¡Es hermosa! ¡Ahora la voy a dibujar! ¡Mira, Hero! ¡Mi primer dibujo de una flor que se abre en las noches! ¡Un lirio acuático! ¡Oh! ¡Las flores nocturnas son aquellas flores que solo se abren de noche! ¡Busquemos más lirios acuáticos para dibujar! ¡Hm! ¿Qué es eso de allá? ¡Vamos, amigos! ¡Tenemos que ver! ¡No es una planta! ¡Es un murciélago! ¡Me pregunto qué clase de murciélago será! ¿Crees que quiera beber de nuestra sangre? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. También es una exploradora junior. ¡Hola, Katie! ¿Y qué clase de murciélago es? ¡Hola, Leo! El murciélago que encontraste es el murciélago del néctar, también conocido como el murciélago del amanecer, y significa que come néctar, no sangre. El néctar es el líquido dulce que tienen las plantas, ¿no? ¡Así es! Pero este murciélago prefiere el néctar de las flores nocturnas. También se alimenta de polen, que es el polvo que tienen las flores. Cuando las flores se abren, emiten un olor fuerte para atraer a los murciélagos. ¿Pero por qué crees que ese murciélago se comportaba tan extraño? Los murciélagos del néctar son nocturnos. Significa que son activos en la noche. Debiste asustarlo con el flash al tomar la foto. ¡Ay, no! Me aseguraré de apagar el flash la próxima vez. ¿Y de dónde viene? Los murciélagos del néctar viven en muchos países del sureste de Asia, y el que encontraste vive aquí. ¿Debemos regresarlo a su casa? Aquí no hay muchos lugares oscuros para que descanse. ¡Acompáñenos! Buena idea, Leo. Estoy segura que le gustará. Te veo abajo. ¡Acompáñenos! ¡Espera! ¡Regresa! ¿A dónde vas, murciélago? ¿A dónde se fue? Fue muy rápido y no lo vi. Katie, toma el volante. Buscaré al murciélago con mi detector de sonido mientras tú conduces. Buena idea, Leo. Ahora veamos. Es por allá. Gira por aquí. ¿Puedes ver algo? No, pero... Por aquí huele muy raro. A mí me gusta el olor. Y viene de allá. Tú guíanos, Hero. El olor se hace más fuerte. Es el murciélago del néctar. Seguramente tiene hambre. Mira, está comiendo de esa flor. Oye, ¿esa es otra planta nocturna? Esta flor es parte del árbol durio. Y tienes razón, Leo. Las flores solo se abren en la noche. ¿Quieres acompañarnos, murciélago? ¡Cuidado, Leo! ¿Ves esas cosas espinosas de arriba? Son las frutas del durio. Y cuando maduran, caen al suelo. No te acerques tanto. Gracias por avisarme, Katie. Mira, las luciérnagas y los murciélagos comen las flores de los árboles. Adiós, murciélago del néctar. ¡Lo logramos! Encontramos la casa del murciélago. Muy bien hecho, amigos. ¡Hurra! Encontramos un murciélago del néctar en el jardín. Y aprendimos que se alimentan de las flores que se abren por las noches y que viven en cuevas en grandes grupos. Así que fuimos al bosque tropical y lo regresamos a su casa. ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos!